10 Izquierda a fondo a los 50 A los 50 izquierda a fondo y sale no se ve por el medio de media Parabado por el medio de 5 más Izquierda a fondo esta para no se ve de media por el medio Parabado de 5 más Y 30 derechas de 4 sobre asfalto De 5 más, ojo al agua boludo De 4 100 más No pasarse y te abrís No pasarse al fondo Atento al frenado, izquierda de 2 angostas Atento al frenado, atento al frenado Muy bien, así Vamos calentando la uña 100 más Te abrís y no pasarse para izquierda de 2 angostas Frenale antes papi Izquierda de 2 angostas A los 100 en el árbol, la izquierda es a fondo Para 20 más Derecha de 4 Este es a fondo para 20 más Derecha de 4 Para derecha ras a la salida La derecha en ras para izquierda de 4 más La izquierda de 4 más Frenantes Ubicada, eso Parabado por el medio a fondo 50 suave izquierda a fondo Esto 50 suave izquierda a fondo 100 más Suave izquierda a fondo Parabado a fondo a la salida Y sube 20 No te pases en los Se ve de 4 menos Parabado y sube Izquierda 2 No pasarse acá papi Parabado sube Frenando De 2 Ojo en el interior de este Ojo en el interior 30 más Frenante Allá en el bado abajo Frenaleante Para derecha de 2 Ojo el agua Ojo el agua Limpia, limpia Suave derecha Fondo a fondo Por adentro Y limpia Fondo a fondo Por adentro Para 30 Suave izquierda a fondo Fondo Por adentro Dije Para suave izquierda a fondo Fondo Y 30 Derecha a fondo Por adentro Y 50 Salí frenando Para izquierda de 4 Por adentro Larga Salí frenando Esa Esquena de 4 Por adentro Larga Ay, culiao Acelera, acelera Uy, culiao No era así Suave derecha a fondo Por adentro Esquena a fondo Por adentro Está muy movido ese Derecha a fondo Por adentro Al final Por adentro Por adentro Está Y al fondo La derecha Esa Fondo por adentro La tenés que aguantar Fondo por adentro La tenés que aguantar Está muy movido ese Listo Guaralbado ese Te dije que no era de pecho Esa, ¿no? ¿Que no me escuchás? Sí Sí Te dije que no era de pecho Siquiera que te va tirando, boludo 2.54 Lo que, te va tirando, boludo